Vaya, vaya. ¿Y por dónde se la cortó? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por qué no se la cortó? Bueno, mujer, bueno. Díganle que pase. Usted me manda. Gracias, Alejandro. ¿Cuándo me va a dejar ver a mi marido? Pero como no lo ha visto todavía. ¿Es su hija pequeña? ¿Cómo se llama? María Jesús. ¿Puedo verle hoy? Hasta que terminemos de tomar la declaración no va a ser posible. Le enviaré un coche con el alguacil para que pueda verle. Espero ser enseguida. ¿Cómo está? Bien. Nosotros ya le habíamos dicho todo al primer juez. ¿Por qué tiene que detenerlo ahora? Lamentablemente la justicia es muy lenta. Demasiado lenta. Pero usted no se preocupe, señora. Hasta luego, Alejandra. Invite a la señora lo que quiera. Y dele algo para los niños. Y no me prepare mucho de comer, ¿eh? Me mima demasiado, señora. Tendremos. Me mola. Tendremos. Igrejamo.